Marianne Castillo asume por primera vez el cargo de delegada de la circuncrición número 7 del municipio de Limonar con el objetivo de representar las necesidades de sus electores ante la Asamblea Municipal. Lo principal ha sido tratar de escuchar a los electores, tramitar sus gestiones, ser capaces de representarlos a ellos en la Asamblea Municipal, tratar que por lo general no siempre se le pueden dar solución a todos sus planteamientos, pero tratar de hacer la gestión, de que el elector se sienta atendido, de que sienta que no está solo, de que está acompañado, de ir por ejemplo casa por casa de cada vulnerable, que sabemos la situación tan difícil que tiene el país, pero de ir a sus casas, escucharlos, brindarles la atención que ellos se merecen, explicarles la situación que está en nuestro país, que no pasen desapercibidos, que se sientan atendidos. En mi circuncrición, por ejemplo, hemos hecho hasta el momento, en el tiempo que hemos modelado, cinco actividades con los niños, cinco actividades en la comunidad, incluyen actividades deportivas y culturales, pero también político e ideológico, en conjunto con los estudiantes de la universidad que están por graduarse, y eso ha sido de mucha satisfacción. Mariarne organiza actividades comunitarias en beneficio de los vecinos, visita viviendas vulnerables y ofrece atención directa a las personas en situaciones especiales. En este momento nos encontramos, se acerca el proceso de rendición de cuentas, ahora en el mes de octubre tengo que rendir cuentas, tengo cuatro áreas, y para cada área que tiene sus características diferentes, una preparación diferente. Vamos a tener el acompañamiento de la parte de la administración, para que en un momento dado, si la población tiene alguna queja o planteamiento, sean capaces de ir en conjunto con nosotros a darles respuesta en el momento, pero también, que es lo más importante, hacer como un resumen de la gestión que nosotros como delegados hemos hecho hasta el momento que vamos de mandato. Con vista al proceso de rendición de cuentas, la delegada tiene a su cargo cuatro áreas, y contará con el apoyo de la administración local para atender las inquietudes de la población. Kevin Miguel Aldama, Esparraguera, Sistema Informativo.